La llegada del coronavirus, la desinformación, por supuesto, está reinando en todas partes en torno a esta enfermedad. Y por eso un experto ha derribado varios mitos para tratar de calmar también a la población. El coronavirus se ha convertido en el terror de millones de personas y el Perú no es la excepción. Hasta el momento son más de 90 mil infectados y más de 3 mil muertos en el planeta. Se especulan en las redes sociales muchos mitos, como que el coronavirus provino de una sopa de murciélago. Incluso se aconseja no recibir paquetes desde China. Entonces, ¿cómo se contrae el coronavirus? Cuando uno está cerca, si uno tiene que estar cerca, menos de dos metros de otra persona que esté infectada, se quedó acá y yo vengo y no me lavo las manos y entonces me agarro el nariz, me agarro los ojos, ahí me voy a contaminar. ¿Será cierto que vivimos en una pandemia y que el coronavirus está en el aire que respiramos? El doctor Eduardo Gotuso nos lo aclara. Es el aire el vehículo, pero es que no es el vacío que está todo el tiempo flotando, ni el virus está flotando. Eso no es así. En el Perú ahorita no existe una pandemia y creo que va a existir en los siguientes dos meses. Al parecer el peruano está actuando con miedo y por ello no hay stock de mascarillas y alcohol en gel en boticas y farmacias. No, no hay caballero. ¿Desde cuándo ya se ha acabado? Toda esta semana ya no hay ya. ¿Desde cuándo ya no tienes gel y mascarilla? Hace cinco o diez eran. La gente está que compra desesperadamente. Los expertos recomiendan lavarse por lo menos durante 15 segundos las manos y luego secarse bien. Si usted estornuda, lo ideal es colocarse en los brazos así para evitar un contagio. Por ello lo invocamos a no alarmarse, ya que el uso de la mascarilla no es obligatorio ni necesario. Solo deben ponérselo los profesionales de la salud y quienes sí padezcan coronavirus u otra enfermedad respiratoria. Dura normalmente tres días como máximo fuera de un ser humano. Si usted usa una solución de lejía o usa un desinfectante normal en su baño o en sus cubiertos, etc., ahí en un minuto usted lo puede limpiar. Tenga en cuenta que los síntomas del coronavirus son diferentes a los de una gripe. La fiebre, fatiga, tos seca y en muchos casos dificultad para respirar son señales a tomar en cuenta.